Todos los años se queman miles de hectáreas agrícolas y también se producen incendios de cosechadoras y estamos convencidos de que a través de la información, la capacitación, son herramientas fundamentales a la hora de poder reducir ese daño que ocasionan los incendios. Nadie mejor que ustedes, los productores que son los que lo sufren, pero también son los que más cerca están del foco de incendio. Sin lugar a dudas, cuando un incendio se desata, inmediatamente se llama a bomberos, pero desde el momento que salen del cuartel hasta trasladarse al lugar del incendio demora unos minutos. Entonces, el primero en estar en el lugar siempre es el productor agropecuario, que debe estar prevenido con la maquinaria agrícola de remoción de suelo en funcionamiento, que sea simplemente enganchar un tractor y salir. Lo mismo a la hora de asistir a los bomberos con cisternas con agua. Esas son acciones que tienen un valor muy importante a la hora de poder combatir un incendio. ¿Qué instituciones están participando hoy? Bueno, en el día de hoy, bomberos voluntarios, patrulla rural y federación agraria. Mira, nosotros, la verdad que es muy importante para nosotros los bomberos de tener esta actividad en conjunto con la federación agraria, con la gente de campo. Vivimos todos los años los incendios rurales que tenemos, sobre todo en los incendios llanos de rastrojo, que son muchas hectáreas, lamentablemente, que suelen quemarse. Y bueno, creo que tenemos que trabajar en conjunto Intamanfredi, bomberos, federación agraria, la policía rural. Es un trabajo que venimos también haciéndolo hace muchos años. Esta es la segunda capacitación que hacemos. Y bueno, la verdad que es tratar de organizarnos para la temporada que viene. Seguramente se van a llevar muchas herramientas necesarias aquí de conocimiento para poder actuar rápidamente o preventivamente, ¿verdad? Seguro, es lo que nosotros buscamos y necesitamos. Nosotros tenemos un tiempo para llegar a la zona rural y ese tiempo para nosotros es valioso trabajar en conjunto con la gente de campo. Lo que hemos publicado muchas veces, junto con Mario, desde que arrancó Mario, se hicieron publicaciones relacionadas a lo que es prevención de incendios en cosechadoras y bueno, se hicieron muchas investigaciones relacionadas al riesgo, a tener en cuenta, que básicamente son tres puntos claves. Temperatura, viento y humedad relativa. Esos son los tres puntos claves para tener en cuenta riesgo de incendio. Y aunque no tengamos esas tres variables que estén incidiendo significativamente en el riesgo de incendio, también lo es el mantenimiento de la cosechadora, la limpieza y el concientizar a la gente que está a campo a cargo de la maquinaria agrícola. O sea que la clave es estar informado y capacitado para prevenir incendios. Exactamente. Capacitado, informado y conocer cuáles son las variables a tener en cuenta para disminuir los altos riesgos de incendio.